¡Ey! Vamos a probar una experiencia de magia interactiva. Quiero que pienses en una de estas cartas. Elegí solo una y pensala. Ahora, concéntrate en la carta. Mira esto. Tu carta ya no está más. Para disfrutar de beneficios, información súper interesante y contenidos como este, bájate la app de Tarjeta Joven. Es nueva. Disfrutala. ¡Gracias!